Música Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicarme La verdad que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí Llego en 10 Ya no se le falta un GPS Me sale de memoria La ruta de su cuerpo Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echarle otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning El training es Kimmy Fenty Nada fake, su cuerpo es auténtic Y acá así toca los 30 Y si nos juntamos somos cafeína con mate Le he dictado lo medio a que mate La tengo haciendo yo gay pilates Eh, traje pa' fumar Si, si quiero que te rebate Eh, nos fuimos al gare, nos pidas que pare Cuando la cama te mata Alcohólico molido en el DNA Ya no frena cuando me termina Mi Selena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que la echa entrona Estoy pa' ti y pide mamá Lo que te tira no está en na' No está en na' Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería playaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería playaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Fuckin' zorro Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah, yeah I know Imagina un Megala en la sala, mi invitada El tema es que tus modeles sin nada, yeah Nuestra location no lo tiene Google map Fucker late, tamo en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck A esa nalga make them clap Volvamos a chingar después del nap La party como esta pista de bizarrap It's a rap, it's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA Ya no frena Cuando me termina mi Selena Como se menea Condena, brinca morena Quiero que la decha entrena Estoy pa' ti, pide el amor Lo que te tira no está en na' No está en na' Baby hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!